¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También te permite conectar Creativity Toys para crear distintos artilugios. Apunta la placa de presión con la varita mágica para seleccionarla. ¡Genial! Ahora elige Súbete. ¡Genial! Ahora conéctala a la entrada del estadio. Selecciona la entrada con la varita como hiciste con el activador. ¡Selecciona Abrir! ¡Sí! Ahora ponte sobre el activador para hacer tu gran entrada. ¡Bien! Lo intentaremos de nuevo, pero esta vez añadiremos algo genial. ¡Aquí tenemos muchas cosas geniales! ¡Pero debemos conectarlas! ¡Ahí hay otro activador! ¡Conéctalo a la grabadora! ¡Elige la placa de presión! ¡Selecciona Pisado! ¡Genial! Ahora conéctalo a la grabadora. ¡Elige una canción para tu gran entrada! ¡Buena elección! ¡Ahora lo uniremos todo para que empiece la fiesta! ¡Selecciona de nuevo la grabadora para que podamos conectarlo al cañón de fiesta! ¡Usa la varita mágica para seleccionar el cañón de fiesta! ¡Selecciona Confetti! ¡Genial! ¡He conectado el resto de cañones de fiesta a los juguetes de retraso calculado! ¡Vamos! ¡Que empiece! ¡Hola! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Sí! ¡Una gran entrada! ¡Toma dos! ¡Vuelve a la puerta! ¡Ha sido espectacular! ¡Te adoran! Puedes jugar un rato y ver cómo se conectan los distintos objetos. Tienes otros Creativity Toys en el editor. ¡Intenta usarlos! Próxima parada, creación de juegos retro. Cuando estés listo, dirígete al activador señalado. ¡Disfruté eso! ¡Gracias!